El Consejo Supremo Electoral, subordinado a los Ortega Murillo, anunció que habilitó la consulta del Centro de Votación en Línea como parte del proceso previo a las eventuales elecciones generales en noviembre de 2021. Invitaron a la población a consultar por esa vía el centro al que deberá acudir para la verificación del próximo 24 y 25 de julio. No obstante, la Organización de la Sociedad Civil Urnas Abiertas, que monitorea el proceso electoral, indica que está conociendo de serias anomalías con este sistema, que está instalando desde ya la estrategia fraudulenta conocida como Ratón Loco. Los jóvenes miembros de Alianza Universitaria Nicaragüense hicieron un llamado a la población a verificarse este próximo 24 y 25 de julio en su junta receptora de votos correspondiente, como un acto de protesta y defensa de la democracia. Aseguran que es un mecanismo clave para depurar y actualizar los padrones electorales. Destacaron que el Consejo Supremo Electoral en estos últimos días ha cerrado varios centros de votación. Lo que sostienen es una muestra del temor del régimen al voto de los nicaragüenses. El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el 20 de julio la presencia en ese país de la variante del SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19. De los 16 casos detectados, uno llegó procedente de Nicaragua. Sin embargo, el Ministerio de Salud a cargo de Marta Reyes guarda silencio. Médicos independientes no descartan la presencia de nuevas cepas en el territorio nacional. Nicaragua y Rusia estudian la posibilidad de producir la vacuna COVID-19 contra el COVID-19 en la empresa mixta Mechnikov, instalada en Managua. Pero por ahora es un asunto difícil, señaló Moscú, resaltando que el laboratorio ruso que está en Managua se especializa en producir vacunas contra la gripe que suministra no solo a Nicaragua, sino también a Venezuela, Ecuador y Cuba. El ministro de Vladimir Putin, Sergey Lavrov, también informó que en Rusia han suministrado más de la mitad de las cantidades contratadas. Se han suministrado ya unas 30.000 dosis a Nicaragua.